Amiguito, date rápido que tenemos que ir a jugar para allí Date rápido, vuela Amiguito, pero como vamos a jugar en un solo camión Amiguito, vamos a jugar Que yo me tiro por ahí, arranca Y después tú vamos a jugar por tú Está bien Corre, amiguito, corre Corre, amiguito, que estamos llenando Mira, amiguito Aquí es que vamos a jugar Tú me vas para allí juegando y yo me voy tirando Oíste Qué divertido Tírate, amiguito, para que sea mi turno Está bien, amiguito Ya venga, amiguito, que es mi turno Ya, amiguito, lo desbaraté Sí, muy bien, lo desbarataste y todo Pero ¿cuándo va a ser mi turno? Ah, tu turno va a ser cuando llegue Sí, cuando llegue mi turno Porque tú ya tiraste como cien veces Y no me dejaste tirarme Espérate, que tu turno está casi, casi llegando Yupi Yupi Mira ahí, tú aburrido Y tú tirándote ahí, mira Y yo aquí, demasiadísimo aburrido Amiguito, silencio Y mírame, divertido Que tú sí eres malo Que yo soy malo Tú que estás desesperado y fui montante Te lo juro, si no me vas a tirarme Que voy a dar un cojío Yo sé que tú no vas a ir porque eres mi amiguito Yupi ¿Tú quieres ver que te descojío? Yo no te tengo miedo así ¿Vos tira pa'lante entonces? Pero tira tú primero, güey Pero tira, güey Sí, ya queda, güey Y así es que tú peleas, pichiteando Así es que yo peleo, mira pa' atrás Ya de una vez Mira pa' atrás si tú eres un hombre Pa' que tú veas que yo no te tengo miedo Yo voy a mirar pa' atrás Amiguito Y ellos van a jugar con nosotros A jugar Así que te vamos a caer los tres solos Adiós Que no quieras que yo hice eso Pa' yo quedarme jugando aquí con mi amiguito ¡Origídalo! ¡Origídense del medio! ¡Origídalo! 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 ¡Origídalo!